Aún está disponible el concurso de fanfic, solo suben fanfic y pon asterisco cffbiblio. Gracias. Aún está disponible el concurso de fanfic y pon asterisco cffbiblio. ¡Gracias! 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 O sea! Historia le dice a Ymir que lo haga, Ymir no quiere, pero entonces después de ver que el titán se acerca a la muralla, Ymir hace una cara de desprecio, se corta y se convierte en un titán, y va y muerde la nuca de Rod, matándolo. Siguiente paso, ir a por los guerreros, y hasta aquí está, porque con la guadaña de titanes, exterminan a todos los titanes. Siguiente paso, recuperar el Muro María. Al llegar al Muro María, encuentran una trampa, aparece el titán simio, y el titán simio inexplicablemente tapa el muro, haciendo que se queden atrapados un grupo en un extremo y otro grupo en el otro extremo. De pronto, inexplicablemente, parece que ha aparecido otro muro dentro del muro, no dejándolo salir ni siquiera al otro grupo. Y del suelo salen unas estacas que el titán simio agarra y lanza al cuerpo de exploración, mientras que Rainer aparece de un lado e intenta dar golpes a Eren. Y Eren una vez más con su martillo de guerra lo atraviesa, entonces Rainer grita, a lo que seque, el titán simio lanza a Barthold, quien al llegar produce una explosión titán nuclear matando a los que estaban dentro de Shinganshina. Ahora la cosa se complicó porque apareció el titán colosal, así que Eren va a toda velocidad contra Berthold y salta, si, salta, saca sus garras y corre a toda velocidad hacia la nuca, mientras que Mikasa y Jan intentan cegarlo. Pero no lo deja por el vapor que emana. Entonces cuando, mientras Berthold se ha ocupado con Mikasa y Jan, Eren está a punto de acercarse a su nuca, pero entonces aparecería el titán cuadrupo y golpea a Eren. Rainer baja del martillo de guerra y se enfrenta a los sobrevivientes de la explosión, mientras que afuera Seke masacra al cuerpo de exploración, entonces ocurriría el plan suicida. Todo el cuerpo de exploración va a ir en línea recta contra el titán simio, mientras que Levi irá por el extremo derecho e Ymir en su forma de templo, el extremo izquierdo, a atacar al titán simio. Seke se da cuenta de Ymir y la agarra de la boca, pero entonces llegaría Seke y le cortaría Levi y le cortaría un brazo. Pero entonces ahí ocurre. Aparece el titán martillo de guerra. Levi intenta cortarlo, pero sus espadas se rompen cuando lo tocan. Seke agarra a Ymir y la deja fuera de combate. Mientras que Levi al ver al martillo de guerra, se retira, porque le cortaría su poder al de Eren. Mientras que las tres chinginas vencen a Pik y a Rainer a partir de lanzas relámpago, Eren se cae del titán colosal, pues tanto vapor derritió sus garras y su endurecimiento, su armadura. Berthold avanza y traspasa el muro, ahí encontrándose con el titán simio. Levi que estaba huyendo, ve al titán colosal y al ver que el titán colosal no se está fingiendo en él, aprovecha, Levi se acerca y arranca al titán colosal de su titán. Seke al ver que el titán colosal fue atrapado, saca a Annie y dice que se transforma el titán. Y ahora este es lo que queda. Mikasa, Armin y algunos sobrevivientes, Levi y Eren versus el titán simio, el titán martillo de guerra y el titán hembra. Porque el titán acorazado, cuadrúpedo, colosal y mandíbula están fuera de combate. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escríbete en los comentarios 80 likes a este video para una cuarta parte. Venidos a la parte 4 de si Eren tenía los 9 poderes titán, Ymir sale de la boca de Rainer y se vuelve a transformar. Eren, Ymir, Mikasa y Levi estarían delante del titán femenino, titán simio y titán Warhammer. Armin, Jin y Konie se quedaron cuidando de los otros titanes. Ymir va a encararlo, pero el mono titánico con las manos aplasta la cabeza de Ymir y la tira. El titán simio agarra una gran estaca generada por el titán Warhammer y la arroja, Eren reacciona y genera una muralla para protegerse, los proyectiles son capaces de perfora. Armin mira hacia afuera el titán completamente blanco con la misma energía de Eren será su usuario también en el pie. Levi dice que la pretensión de salir, mientras ellos atacan y podría atacar a el titán bestia que parece ser, que controla a los titanes con un grito. Eren genera columnas, creando una enorme jaula, como los demás. El bestia titán grita, ordena que sus titanes que destruyan la jaula. Levi recarga espadas y lanzas relámpagos. Y se acerca en Mikasa se acerca y llega a lo suficientemente cerca para disparar un rayo grueso en los ojos del titán femenino dejándolo. Ciego. El martillo de guerra titán genera un hacha gigante, entonces Levi dispara una lanza relámpago, explora su cuello y cae, entonces Levi va con el titán bestia, el titán bestia endurece, entonces Levi corta el brazo cuando está a punto de cortar la nuca una flecha gigante le da en las piernas a Levi, todos quedan impactados. Eren se había acercado demasiado, sale una estaca del suelo y le da en la garganta a Eren titán, se levanta el titán Warhammer y el titán bestia con su otro brazo dispara rocas, mientras que Mikasa no podía matar a la hembra titán, por distraerse al ver caer Levi, se rompe el tobillo, el martillo de guerra titán intenta matar a Mikasa, pero Mikasa lo utiliza para su ventaja, para impulsar y acercarse a Eren y grita Eren despierta, y Mir escucha los gritos y despierta y ve el cable del titán Warhammer toma impulso, salta y muerde el cable como si no hubieran mañana, incluso rompiéndose algunos de sus propios dientes, y Mir tumba al titán Warhammer, ve que Annie está regenerándose sus ojos, va a enfrentarse pero Annie regenera el ojo, cristaliza sus brazos. Y Mir pierde la lucha contra Annie. Levi no tenía piernas, mientras él está sangrando, él lo ve. Eren despierta y se saca la estaca de la cabeza, se acerca para ver el cristal del titán Warhammer y se acerca, el martillo de guerra se transforma por segunda vez, su transformación destruye la cabeza de Eren y se forma en las piernas de Eren, para que usted no pueda ver oír nada y además no pueda moverse, mi casa grita Eren, pero nada sucede, mi casa gasta su última lanza para destruir el pie de Eren, Eren reaccionar con el impacto de la explosión. Eren genera un montón de estacas del piso, como estaba ciego, no había orden, las estacas alcanzan al titán hembra y al titán simio y tan. Aimir, dejándolos clavados en las estacas. Eren fuera y endurece su brazo y destruye su pie, para salir, el usuario del Warhammer titán al ver eso y genera un tercer titán Warhammer, Eren sale de su titán. Eren se vuelve a morder, esta transformación solo mide 13 metros, carece de piezas de armadura y es más delgado, porque está cansado. La lucha de dos titanes, Eren teniendo cuidado de no ser atravesado. Levi despierta del desangramiento, viendo que él todavía tenía una lanza de relámpago, se arrastra, Eren frente al martillo de guerra titán, la ventaja es que él puede correr y ella no puede. Levi dispara su última lanza relámpago al cristal del martillo de guerra y cae, Eren salta y comienza a agarrar a la usuaria del titán Warhammer, los titanes del titán bestia logran romper la jaula y un titán se lleva a Zeke y a Anie, Zeke grita, matenlo, Ymir despierta y no iba a dejar que la capturaren, pero no puede enfrentar tantos titanes. Entonces los titanes agarran a Ymir, Eren no los dejó rescatar al usuario titán Warhammer, Zeke se lleva a Ymir y a Anie, recata a Bertoldo, Reiner y Pieck. Pasado todo van al sótano de Eren para descubrir que hace dos mil años. Ymir Frist hizo un pacto cedido, pacto con el diablo en la tierra y tuvo los nueve poderes titán con aquellos creo el imperio del día y se esparció por todo el mundo, hasta que llegaron al país de Marley, que se alió con el Warhammer titán, y Tribu, capturando con él a los otros seis titanes. El rey Carlos Frist en lugar de ser atrapado tan fácil, se muda con su familia a la isla Paraíso y bora la memoria a todos sus habitantes, Grisa Hader, el padre de Eren había sido enviado a la isla para recuperar el titán fundador, pero no fue enviado por Marley, sino por un grupo revelado llamado Restauradores del Día a su hijo Zeke, que es. El actual el titán bestia los había traicionado, Grisa no podría volver porque todos los titanes cambiantes tienen un límite de vida de 13 años, entonces la única cosa que él podría hacer era dar el resto de su misión a su hijo Eren Heager. Y el rey de Marley reprende al jefe de guerra Zeke que no salvó a su hermana, de modo que ordenó matar a Zeke siendo devorado por un col, que, y al ver las memorias del Zeke descubrió que él tenía sangre real y es por eso que sus poderes, una gran pérdida para Marley. En la muralla, los únicos miembros del cuerpo de exploración que regresaron eran Eren. Los miembros del cuerpo de exploración que regresaron eran Eren. Mi casa con el tobillo roto, Armin, un soldado que se creía muerto, Jim y Levi, este último sin piernas. Le preguntan al usuario del titán Warhammer, cuyo apellido era Tiber, ella se niega a hablar, entonces ellos se la dan de comer a un soldado. Eren, con su poderosa mandíbula, muerde el cristal de Tiber para ser comido por alguien de confianza. Exterminaron a los titanes de la isla y abren un puerto, un año después Marley atacó el puerto, esta es una venganza por la muerte de la princesa Tiber, William Tiber dice, pase lo que pase, debemos hacer salir a Eren, ataque ahora. En el cielo allí he. Es un cepelín, del cepelín cae el titán colosal y con su explotación destruye el puerto, entonces titán acorazado baja, y se van a las murallas Eren va a ver afuera y ve a los Marley aproximarse, la noticia de la caída del puerto no llegó a tiempo. Eren se aproxima a hablar con Mikasa y Armin sobre cómo combatir, cuando Pieck lo amenaza por la espalda, Eren pone sus manos en su cabeza, y en un momento de distracción se mordió los labios y se convierte en titán. Pieck también, entonces del cielo cae Reiner titán acorazado y se enfrenta a Eren, a sí mismo caer poco galiar quien se había comí. Y resultaría en una derrota similar a la historia original, Pieck se colocaría un cañón para darle a Eren, mientras que Colt como titán bestia dispara proyectiles para evitar que la guarnición se acerque a ella o a él. Mikasa sale del cuartes para ver a Eren en aprietos y se acerca a ayudarlo. Armin sale y se convierte en titán. Así es, encontraron a Armin pero lo encontraron casi muerto, y para salvarlo le dieron de comer a Tiber Armin con el Guaramer Tisarda una estaca a pie derivándola. Entonces del cepelín cae Anie y se enfrenta a Armin, teniendo una buena distracción. Era difícil para Armin hacerle daño a Anie. Con un último cañonazo le dan en el tobillo a Armin y lo derivan, la guarnición se enfrenta a Anie y los demás titanes, quedando Eren libre, pero del cielo cae Bertroll y destroza todo, Mikasa se pone detrás de Armin para sobrevivir a la explosión, liberándose el vapor, solo quedan los titanes cambiantes y Mikasa en el campo Bertroll camina hacia Eren y Eren le genera estacas, a Eren lo atacaban por todos lados, y como vimos en el manga, el Guaramer no puede enfrentarse a tantos titanes al mismo tiempo, a sí mismo. Eren a la larga es derivado, lo mismo a Armin, aunque todos los titanes de Marley quedaron en las últimas. Sin posibilidad de seguir atacando. Nota, como Levi ahora es invalido no pudo participar en la pelea. Y aunque tenían lanzas relámpagos, la explosión de Bertroll la destrozo. Los marleyanos seguidores de Zeke se disolvieron con la muerte de Zeke. Regresaron a Marley, le dieron el poder de Eren a un guerrero y a Armin se lo comió William. Luego van a invadir la isla, la conquistan y la anexan a Marley. La ex reina historia es puesta por la fuerza a tener hijos quienes serían los Fu. Quienes serían los futuros guerreros de Marley y así es como Marley ganó la guerra fin. ¿Qué final le habrías dado tú? Escriba en los comentarios, Soy Bibliopelicomik y si este video o alguna parte llega a 160 likes, saldrá la parte 4 con final alternativo. Ninguna sonda está existente si la luz jamás se debilita. Aún no he podido olvidar tu voz quebrada en ese día. Y el deseo de querer ser fuerte se volvió lo principal para mí. Recordando tu calor yo sigo y no podré ahora continuar. Sin tu luz en tu juego arderá Mi destino otra vez Nuestras lágrimas caerán En el viento arrasador El futuro nos traerá Heridas y recuerdos Pero esta vez Solo seguiré Ya no hay lazos de amistad El vacío del dolor Sin dieta los patearé Y en escondos quedarán Aunque no haya nadie aquí Continuaré luchando Porque Han pasado años desde la invasión extraterrestre Thea ya se habría retirado Pero aparece una nueva amenaza MW ¿Podrá Thea salir de esta? Columna metálica MW Kids Comics Te dejo el cómic en la descripción Y nos vemos